La intención de los cartistas, luguistas y llanistas de presentar un nuevo proyecto de enmienda se desinfló debido a la falta de acuerdos entre los referentes de izquierda y el partido de gobierno. El senador liberal Carlos Amarilla mencionó la discordancia entre los eventuales aliados. Entre los complotados no existe pleno acuerdo respecto de la redacción de la propuesta de enmienda. Uno, el presidente Horacio Cartes está interesado en competir manteniéndose en la presidencia de la República y no ve con agrado la posibilidad de que se establezca la condición de una renuncia previa de seis meses. Y por el otro lado, también del sector, digamos, del presidente de la República no desearían de que se compute este periodo como parte ya, digamos, de la nueva disposición constitucional en cuanto a la reelección. Incluso mencionó las consecuencias que podría acarrear la alianza lugucartista. Se desnudaría de que todo este proceso es con el solo propósito de beneficiar al señor Cartes y luego sería un convidado de piedra en este proceso, como desde luego lo es, ¿verdad? Por su parte, el senador del PLRA, Miguel Abdon Zaguer, anunció que buscarán la forma de derogar el proyecto de ley de seguridad nacional que permite a las Fuerzas Armadas luchar en combate contra el EPP. Ellos van a hacer una utilización con un fin político para reprimir a los que se oponen a los violadores de la Constitución Nacional. Eso es muy claro. ¿Y pueden usar esa ley? Entonces resulta, entonces, que es una aplicación maliciosa de una norma que en su momento el Congreso aprobó. Estoy conversando con algunos colegas para presentar un proyecto de modificación, inclusive de derogación. Yo soy partidario de una derogación total. Yo aclaro que yo no estuve en esa sesión, así que, pero no ludo ninguna responsabilidad. ¿Y con quiénes llevó a conversar el senador? ¿Tendrían la intención de respaldar la idea? Estamos con el proyecto de crear una masa crítica entre los senadores para llevar adelante una legislación que derogue esa ley. La intención sería tratar a partir de marzo, al inicio del periodo legislativo.